Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las criptomonedas mediante análisis técnico. Antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y no son una asesoría de inversión, oferta o una recomendación para adquirir o participar en este tipo de transacciones financieras. Y muy importante, como lo digo en todos los vídeos, solo invertir el dinero que no les haga falta, que en caso de perderlo no les suponga ningún problema. Bueno, mirar, aquí tengo tres gráficos. Tengo a este lado el gráfico del futuro del dólar. Tengo aquí a Ethereum y tengo aquí a Bitcoin. Y mirar, bueno, en lo que he estado comentando, esta teoría de que cuando los mercados tradicionales bajan, parece que el mercado de las cripto tiende a subir. Además, como comentó un suscriptor también, obviamente a Bitcoin, por ejemplo, al estar y tanto Ethereum al estar indexados contra el dólar. Pues mirar, el dólar ahora mismo lo tengo en gráfico de 15 minutos. Vale, lo voy a agrandar para que lo veamos. El dólar ha tenido una fuerte alza, que más o menos coincide con la bajada del mercado de las cripto. Y estaba en este canal alzista. Ahora mismo lo ha roto y está bajando fuertemente, como pueden ver, aquí con esta gran vela. Bueno, mira, parece ser que ha habido una noticia. Creo que Trump ha roto el acuerdo con... No me acuerdo cómo se llama ese acuerdo. Bueno, creo que ha roto un acuerdo. Y mirar, esta ha sido la reacción del mercado. Y bueno, parece ser que el dólar baja... Mira, mira cómo está bajando. Y lo tengo en una hora. Y las cripto se ve que recuperan un poco. Voy a agrandar el de Bitcoin. Lo tengo en una hora. Y mirar, lo he comentado varias veces. Mirar esta figura. Esta, las W, se ha comentado, que tienden a indicar cambio de tendencia. Sin embargo, hay que tener cuidado. Aquí empezamos a ver volumen comprador. Lo que es una buena señal. Sin embargo, vamos a verlo en un día. Como ya he comentado también, entre más alta es la temporalidad, más fiables son las señales. Realmente, viéndolo en un día, bueno, seguimos en una clara tendencia bajista. El precio sigue por debajo de las medias. Mira esta media de 50, cómo ha cruzado a la baja la media de 200. Y se está alejando de ella. Cuando hay, mirar por ejemplo aquí, cuando hay una distancia entre estas dos medias, es cuando el mercado está más propenso o está en un fuerte proceso de venta. Mirar aquí, por ejemplo, a la subida. Estas dos medias tienen una distancia en este punto bastante separado. Eso es porque el proceso de compra era importante. Y bueno, ahora mismo no podemos decir que, viéndolo en un día, que el mercado está cambiando su tendencia, porque no es así. Ahora mismo está testeando la zona de los 7.500 dólares y está ahí. Ha llegado hasta ahí. Ahora mismo, que no veo la vela, porque es una vela doji. Le llaman a este tipo de velas. Son solo pabilo. No se ven bien. Hay un pabilo aquí. Y bueno, están haciendo una vela verde ahí. Sin embargo, mirar esta vela. Está testeando esta zona. Ahora mismo. Está en, digamos, aquí a medio camino entre el 61% y el 78% de Fibonacci. Viéndolo en un día, todavía está en un proceso de venta. Veremos qué pasa aquí en esta zona y veremos si esta zona es la zona de rebote. O si al final termina por reventar, que es lo que comenté ayer, que podría ser y sería lo más normal viendo toda esta bajada y cayera hasta los 7.000. Pero bueno, veremos, veremos. Este tipo de velas también pueden indicar cambio de tendencia. Si tenemos esta vela y al final termina el mercado o este día termina con esta vela y después vemos una vela verde. Podrían ser, ya podríamos empezar a ver indicaciones de que el mercado quiere cambiar. Y más si el dólar continúa a la baja. Sin embargo, en RSI todavía no está sobrevendido. Todavía le queda un poco para meterse en esta zona de sobrevendido. Y bueno, veremos a ver cuándo termine esta vela. Vamos a verlo en cuatro horas. Y bueno, mirad. Ha estado aquí testeando esta zona. ¿Vale? Ha estado aquí. Ha intentado girarse. Sin embargo, mirad cómo se ha sostenido en la media de 50. Y bueno, y está ahí. Esta zona va a ser importante. Si en caso de no poder superarla y de romperla de nuevo, vamos a ver que probablemente lleguemos a los 7.000. En cuatro horas ya está sobrevendido. Y bueno, está haciendo un pullback o un rebote de momento. Marca un poco hacia arriba. Sin embargo, seguimos en clara tendencia bajista. Y mirad esto, este volumen de aquí comparado con este de aquí. Así que de momento, tranquilidad y paciencia. Yo sé que hay criptos que empiezan a marcar porcentajes positivos. Sin embargo, no podemos decir que ya... Yo en esos momentos al ver esta W aquí, lo que pasa es que esto es un gráfico de una hora. Es mucho menos fiable que un gráfico de cuatro horas o de un día. Veremos. Sin embargo, voy a marcar esta línea. Esta es la, digamos, la línea media de la W. Veremos a ver qué pasa. Si en caso de rebotar y llega aquí, a ver qué pasa en esta zona de aquí. Sin embargo, mirad. Mirad aquí esta subida que he tenido. Y mirad ya cómo en una hora, incluso está, ahora mismo el precio está en... Creo que eso me marca en la línea roja esta, los 7500. Está ahí, ahí. Está testeando la zona de los 7500. Incluso creo que está un poco ya por debajo. Veremos. Veremos a ver qué pasa en esta zona. No es momento de entrar. No es momento de entrar. Vamos a ver Ethereum. Bueno, igual tenemos aquí una W. Lo que pasa es que está en un gráfico de una hora. Ha llegado a los 550, como lo comenté ayer, que podría ser. Y ha rebotado. Sin embargo, mirad. No ha podido con la zona de los 600 dólares. Y se está girando, se está girando de nuevo. Vamos a verlo en un día. Sigo viendo todavía mucho volumen comprador. El RSI en un día todavía no está sobrevendido. Y bueno, de momento no veo claras señales de cambio de tendencia. Sin embargo, veremos qué pasa con esta, al terminar el día, qué pasa con esta vela de aquí. Y veremos si al final rompe este canal bajista o no. Vamos a verlo en cuatro horas. Y sigue por debajo de las medias muebles. Incluso mirar, esta media mueble de 50 se está cruzando a la baja. Con esta media de 200, lo que obviamente no es una buena indicación. Y no es momento de entrada. Yo sé que igual mucha gente ha entrado aquí en los 550. Y sin embargo, no es una, personalmente no creo que sea una buena entrada. Y mirar, este, si marcáramos una línea. A ver si me la deja marcar. Una línea. Digamos, aquí en la mitad, mirar. De este canal, voy a poner la más gordita. Y mirar. El precio todavía está por debajo. De esta línea, de la mitad de este canal. Y mirar cómo se ha venido a apoyar en ella. Este, si pueden ver, esta vela de aquí. Para al final volver a bajar. Aquí intentó romper la zona de los 600 dólares. Se apoya en este, en la mitad del canal. Vuelve a bajar. Intenta. Y testea otra vez los 600 dólares. Y ahora mismo en cuatro horas estamos viendo que está bajando. Eh, veremos. Importante. Si llega a romper esta zona de los 600 con fuerza. Se pone otra vez por encima de esta línea media del canal. Bueno. No voy a decir que ya es un cambio de tendencia. Eh, sin embargo, podría ser significativo. Pero de momento, eh, paciencia. De momento, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum. No, no es momento de, de entrar. Ah, mirad. Yo tengo una entrada ahora mismo en el mini DAO. Yo, yo hago scalping. Es en un, en un gráfico de tres minutos. Y he visto, bueno, esta rotura. Y bueno, está ahí. Y. Vamos a ver a. Tengo mi. Mi objetivo es este de aquí. Sin embargo, cuando llegue a esta zona de por aquí. Eh, estaré, estaré pendiente. El DAO también ha tenido, aos de ponerlo en 60 minutos. Eh, bueno. Después de haber estado subiendo. Y coincidir esta subida con la bajada del Bitcoin. Se ha lateralizado en esta zona. Ha tenido otra pequeña subida. Y ha hecho una corrección. Eh, veremos. Veremos. Eh, lo único que no me gusta es que está aquí tocando esta línea media de 50. Y aquí se puede volver a girar. Mira, y es que es malo. Lo está haciendo ahora mismo. No sé si cerrarla o no. Eh, de momento la voy a aguantar. Y bueno. Eh, esto es todo. Vamos a mirar. Eh. Eh, cómo está el CoinMarketCap. Y mirar. Ah, y obtenemos aquí un 10% de subida. Eh, interesante. Eh, y bueno. Y más o menos la mayoría están teniendo números positivos. Sin embargo, puede ser temporal. Eh, IOTA está en 1.50. Eh, yo había comentado a lo mejor de comprar 1.50. Sin embargo, bueno, tendré que hacer un análisis. No, no lo he visto bien. Y dependiendo de lo que vea, no sé si compraré o no. Bueno. Eh, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver los vídeos. Espero que lo sigan viendo. Eh, por favor suscribirse al canal. Eh, gracias por comentar. Gracias por los comentarios que estoy recibiendo. Por favor, compartir. Eh, darle a me gusta. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.